Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este, como dice el título de esto, así es el Nürburgring que ha levantado Toyota bueno, como sabemos, la firma japonesa automotriz se ha construido unas instalaciones muy avanzadas para desarrollar sus futuros modelos y adaptarlos a los gustos europeos, incluyendo una pista que trata de imitar algunos tramos al popular infierno verde o también conocido como Nordschleif y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, si tenemos que destacar uno de los ingredientes comunes de la mayoría de fotografías que envían espías de todos los autos que capturan en su etapa de desarrollo, bueno, es sin duda el popular circuito, la popular pista alemana de Nürburgring, Nordschleif y bueno, y solamente tiene 20,8 kilómetros de pista, tiene 73 curvas y un nivel de 300 metros de altura es el escenario ideal para poner a punto los nuevos autos de las principales firmas automotrices y bueno bueno, las firmas europeas no tienen ningún problema en acudir a esta pista aunque las asiáticas, como por ejemplo la nipona Toyota, no puede decir lo mismo debido a la distancia con Japón bueno, es por ello que esta firma nipona ha decidido poner solución al asunto creando un centro de investigación y desarrollo muy avanzado que incluirá, que va a incluir una pista inspirada en este famoso trazado de carreras alemán con una longitud de 5,3 kilómetros desde el nivel de 75 metros y varios tramos revirados en los que mezclan curvas de todo tipo y bueno, como sabemos, está entre las ciudades japonesas de Toyota y Okazaki el Toyota Technical Center Shimoyama se ha construido en medio de una zona montañosa que guarda cierta similitud con el entorno verde que rodea al Nordschleif y bueno, el objetivo principal de esta firma es poner a disposición de su ingeniero un entorno donde poner, probar todos y cada uno de sus nuevos modelos ayudando en la labor y desarrollo con varios trazados en lo que mezclan una amplia gama de curvas que simulan una variedad de carreteras europeas bueno, esto está a lo largo de 650 hectáreas pero no solamente habrá un circuito de 5 kilómetros sino que también distintas pistas de pruebas e incluso un anillo de velocidad todo ello bajo una superficie que bueno, como yo ya dije el número de hectáreas ya antes mencionado y en la cual está trabajando a día de hoy un total de 50 personas aunque esta cifra, bueno puede aumentar ostentiblemente hasta los 3.300 empleados siendo el 90% de ellos personal dedicado a las labores de desarrollo, pruebas y evaluación de autos y bueno, no obstante aún no está terminado por lo que vamos a esperar hasta... por lo que vamos a tener que esperar al 2023 para que terminen las obras y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao la gente y bueno, no está terminado por eso